Buenas, soy Wakana, aquí estamos, nuevo vídeo y como veis en el título, hoy he conseguido hacer una racha de estas de imparable con el tiragrapas este de mierda, que ¿qué es el tiragrapas? Pues es la escopeta de la SAS-12 que lleva silenciador y os juro que es la mayor mierda del mundo, estoy intentando conseguirme con ella el oro y tengo que matar de un tiro, pero es que no mato un tiro ni para Dios, o sea, o le disparas como este a 20 centímetros o no lo matas Y hoy pues nada, estaba ahí probando tal cual y he conseguido hacerme una racha de 10 seguidos y joder, es una cosa demasiado épica como para no subirla con vosotros Y además ya os tenía que decir, ¿veis? Es que les disparas desde esa distancia y no los matas de un tiro, es acojonante este arma Pero bueno, os tenía que decir que como ya veis la configuración del canal y esas mierdas, me he cambiado al canal nuevo este que hay único para todo YouTube y no sé qué leches Y bueno, y me gustaría ver si sabéis de alguien que pudiera hacer backgrounds, ¿vale? Para así tener algo guapo puesto encima del canal que lo tengo solo y muy soso Pero bueno, lo principal es esta racha, me la he sacado aquí, mapa de raid, llevo el arma con el camuflaje este del élite Aquí, Dios mío, qué suerte la doble esa, es que os lo juro, ahí pudiera haber necesitado fácil 4 o 5 tiros, pero no sé por qué estaba matando mucho, debía ser yo el host o cosas así Pero bueno, está grabada desde el modo cine porque justo no estaba grabando, pero aquí os la traigo, no es épica ni ay, 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 matar a saco Pero cuesta mucho, os digo en serio, parece que no, pero cuesta un montón matar con esto Y nada, esto ha sido la racha, así que nada, lo del background acordaros, un saludo, adiós